Luis Eduardo Camacho nos acompaña esta mañana, candidato a diputado por San Miguelito. Buenos días, señor Camacho, gracias por acompañarnos. Y en Edizuma tú tienes de Telemetro Reporta. Gracias, Tenone, Dorca. Saludo a la audiencia de Telemetro. No es la primera vez que usted... Digo, usted ya ha tenido experiencia en el mundo de las elecciones en diferentes posiciones, pero particularmente en San Miguelito creo que es la segunda vez, ¿no? Sí, es la tercera vez. No, la segunda vez. Efectivamente, yo en el año 2019 participé como candidato a diputado en el entonces circuito 8-6, hay que aclarar eso, porque ahora San Miguelito es circuito 8-2. Así es. En ese momento, efectivamente, todo el mundo sabe que yo gané, pero todo el mundo sabe lo que pasó posteriormente. Con esas interpretaciones caprichosas del Tribunal Electoral. Pero bueno, ya eso es asunto del pasado. Sí estamos participando en la casilla de realizando metas como partido para las próximas elecciones. Obviamente no estamos en el periodo de campaña que empieza en el 3 de febrero, donde sí ya podremos hablar específicamente y solicitar el voto. Ahora venimos a hablar de la realidad de San Miguelito, ¿no? Que es muy delicada en este momento, que se suma a una serie de problemas, pero quizás el más grave es el problema de la recolección de basura. Por cierto, señor Camacho, ¿usted ha analizado la situación de la recolección de basura en San Miguelito? Mira, a mí me gusta ver los problemas desde dos prismas diferentes, ¿no? Porque no son, parecieran los mismos, pero no son los mismos. Cuando tú le preguntas a la gente cuál es su principal problema, los de San Miguelito, como la mayoría del país te va a decir que el principal problema de las personas que viven en San Miguelito hoy en día es el desempleo. Después del desempleo, el alto costo de la vida, el tema de la inseguridad, el tema de la basura, entonces empieza a entrar, el tema de la falta de los problemas de la escuela, el problema del agua y el problema del transporte. Entonces son los problemas de la persona de San Miguelito. Cuando tú le preguntas a la gente cuáles son los problemas de San Miguelito como distrito, entonces la perspectiva cambia, porque entonces la gente ya te dice el problema de San Miguelito como distrito es hoy en día la inseguridad y la basura. Y el problema de la basura es un problema que sencillamente, como la mayor parte de los problemas, es un tema de falta de voluntad de las partes involucradas, tanto de las empresas que están en este momento concesionadas para ese tema, como de las autoridades que les toca precisamente fiscalizar que esas empresas hagan el trabajo. Pero también hay un tema de la población, porque la población también tiene que poner su parte para eliminar el problema de la basura. Señor Camacho, pero usted dice, falta de voluntad, pero ¿cómo se resuelve? Porque usted ha mencionado varios elementos, tiene que ser una solución integral y al parecer aquí pasan administraciones gubernamentales. Y lo que pasa con este problema en particular es que se acrecenta. Ver las calles de San Miguelito da mucha tristeza. Sí, es que el problema de la basura, como tú dices, hay que buscar una solución integral. Que tiene que ser garantizar que exista un concesionario que sea eficiente, pero que ese concesionario obviamente tenga las condiciones para prestar el servicio con eficiencia. Pero te insisto, el rol de las autoridades que le toca fiscalizar es el más importante. Porque si tú estás viendo como autoridad que una empresa a la cual tú le has concesionado no estás brindando el mejor servicio, entonces tú tienes que resolverlo. Mira, yo fui, y también las autoridades a veces tienen que comenzar a jugar un rol frente a un tema que no es necesariamente dentro de su competencia, pero que está afectando a la comunidad. Yo, en su momento, yo fui representante en Calidonia y el trabajo de la Junta Comunal no era recoger basura, pero nosotros ayudamos con un camión de la Junta a recoger basura. Porque una de dos, tú puedes decir, bueno, hay un problema en la basura y decir que hay un problema en la basura, pero no haces nada para ayudar a solucionarlo, entonces tú eres parte del problema. Tú no puedes como autoridad electa que te eligieron, no para que te sentaras en un puesto, sino para que ayudaras a solucionar los problemas de la gente, limitarte a solo decir que hay un problema. Pero si la empresa no resuelve, no debería pasar al municipio. Mira, yo creo que el tema de la concesión, hay que hacer una revisión profunda y determinar de dónde viene el tema del incumplimiento, si es parte total de la empresa o si es la mezcla de estos dos factores que te estoy diciendo. Yo tengo una visión bien clara de ese tema y por eso te decía que hay que cambiar la visión de las personas que se eligen con respecto a la gente de San Miguelito. La mayoría de las personas que se eligen ven a los habitantes de San Miguelito como electores. Yo veo a los habitantes de San Miguelito como seres humanos, a los cuales uno tiene que brindarle, mejorarle la calidad de vida, porque no importa en qué puesto tú estés. Cuando tú llegas al gobierno, tú tienes que entender qué se trata, desde el puesto que tú estés, de mejorarle la calidad de vida a la gente. Entonces, no se trata de que tú te sientes por 5, por 10, por 15, por 30 años en un puesto. No, se trata de que tú le cambies la calidad de vida a la gente. Por ejemplo, para ponerte, aparte del tema de la basura, el tema del transporte. El tema del transporte en San Miguelito se alivió mucho con el tema del metro, pero no se ha solucionado el problema del transporte, porque es fácil llegar a las afueras de San Miguelito con el metro, pero San Miguelito transitar por las rutas internas, por las calles de San Miguelito, es sumamente complicado, porque el costo incluso del transporte es alto. Entonces, nosotros, aquí se ha hablado desde hace varios años del tema de un teleférico para San Miguelito. Y ese teleférico, pero se ha hablado hace varios años, como se habló hace muchos años, del tema del transporte, y no se solucionó hasta que vino la administración. Señor Camacho, una pregunta, ¿cómo desde la Asamblea se pueden hacer estos cambios si se trata de problemas locales de San Miguelito? O sea, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es la estrategia de RM para poder lograrlo? Bueno, es que desde la Asamblea, miren, hay dos cosas. La Asamblea es la que aprueba con la auspicio del gobierno las políticas económicas y sociales que van a definir cómo va a ser el estilo de gobernar y de vivir en nuestro país. Pero también, por ejemplo, estamos viendo en mucha discusión en estos días, en la Asamblea se aprueba el presupuesto. Pero el presupuesto no se trata solo de aprobarlo. Mira, ¿tú sabes cuál es la principal función de un diputado? La de fiscalizar. Que lo que ellos aprueban se cumpla. Porque no se trata de decir, bueno, yo aprobé la ley. Pero si la ley es una letra muerta, tú como diputado, porque tienes que entonces velar para que las leyes que tú aprobaste en la Asamblea se traduzcan en la mejor calidad de vida que buscamos, no en letra muerta. No están claros con eso. Es que fíjate. Hay una distorsión ahí con eso. Sí. Muy grande. Mira, ¿qué es lo que había hoy en la Asamblea? Veamos. Yo antes, y antes todos en la Asamblea, los panameños, nos encantaba oír los debates en la Asamblea. Porque en la Asamblea era el foro de la discusión nacional de los problemas de los panameños. Se discutían a profundidad, se analizaban a profundidad, y entonces se dirigía a la búsqueda a esa respuesta con ciertamente con la iniciativa del Ejecutivo en sus áreas, el órgano judicial en sus áreas. Usted lo dice con conocimiento porque usted fue subsecretario general de la Asamblea. Pero en la Asamblea, hoy en día, ¿tú ves algo de discusión de los temas, de los problemas nacionales? Mira, ahora, por ejemplo, la Asamblea se ha dejado quitar el subrol de ser el foro donde la gente acudía precisamente a discutir y a analizar y a resolver los problemas. Ahora los presidentes todo y que, ah no, el diálogo es todo, el diálogo con los otros, el diálogo por donde sea, pero son diálogos muertos, Pero ¿por qué pasó eso, señor Camacho? Y insisto, porque usted estuvo en la Asamblea, fue subsecretario general en esa época donde había un debate ¿Por qué se perdió el diálogo? ¿Por qué se perdió el debate? Porque quienes están en la Asamblea perdieron la brújula, la razón de ser, ¿cuál es la razón de ser? Y en la Asamblea y en los otros órganos del Estado. Cuando la gente no entiende, te repito, que nadie vota para que alguien se siente en el puesto, sino para que ese que se va a sentar le resuelva sus problemas, ahí tú comienzas a ver la diferencia. Y, por ejemplo, para ponerte el caso nuevamente de los diputados, y los problemas locales. Lo que pasa es que hay diputados que creen que ellos son los jefes y los representantes. Y hay, peor aún, hay representantes que son los subalternos de los diputados. Eso es muy común. Entonces, no, el diputado no tiene que tener una junta comunal para mandar a un representante. No, el diputado tiene que velar que precisamente desde la Asamblea las leyes permitan que ese representante le lleguen los recursos, por ejemplo, para hacer su trabajo. Mira, te hago un ejemplo. Yo estaba viendo los grandes, lo que reciben hoy las juntas comunales comparado a lo que se recibía cuando fui representante de los señores. Aquí debiera haber mejor condición de vida en los diferentes movimientos. ¿Usted cree que la Asamblea debe reducir el presupuesto? Yo creo que la Asamblea tiene un presupuesto demasiado alto y eso hay que ser honesto en decirlo. O sea, y no cambiar esa posición aunque gane. No, es que la gente me conoce a mí y mi posición es la misma no importa si estoy en gobierno o si estoy en oposición. Yo soy una persona que lo que yo creo es lo que hago. ¿Cuánto debe ser el presupuesto óptimo para la Asamblea? Según usted. No me atrevo a darte una cifra pero lo que sí te digo que en este momento es un presupuesto excesivo y también porque es excesivo el tema de personal que hay en la Asamblea porque, vuelvo y te digo, han comenzado a distorsionarse los roles en el tema de los diputados y cuando tú no tienes claro, a mí me da pena fíjate que hay gente representante de corregimiento y diputados que ni siquiera se conocen cuáles son las facultades legales que ellos tienen. O sea, que la Asamblea debe reducir su presupuesto y reducir el personal. Mira, en este momento quien gane no puede llegar al gobierno a votar gente porque tú, si el principal problema que tiene el país es el desempleo, tú vas a comenzar a votar gente del gobierno lo que vas a agravar es el problema de la gente. Si tú tienes que hacer ajustes en su momento va a tener que haber cuando la economía vaya mejorando, cuando la empresa privada esté en la capacidad de absorber esos empleados que el gobierno reduzca ya sea por ¿cómo se llama? Políticas de abandono a mutuo acuerdo que se han hecho en otro gobierno y se han hecho en otro momento. Ahí entonces tú puedes tomar la medida esa de promover esas medidas de reducción del personal. pero si tú agarras ahora y vas a echar a la calle a la gente que está trabajando en el gobierno no habiendo plazas de empleo porque ese es el principal problema que tienen hoy los panameños. Por eso que mi tarea dentro de la mi primera tarea dentro de si llegara pues a a la asamblea o en el puesto que esté es ayudar a quien esté gobernando en la presidencia a definir nuevamente a impulsar la reactivación económica. Oye y se necesita reducir el número de diputados también ese es un tema que está ahí son suficientes 71 para mí esas cifras no hay mayor problema hay gente lo que pasa que hay gente que quiere llegar fácil a la asamblea por ejemplo hay gente que quiere que los diputados nacionales ¿por qué? porque son gente que no tienen liderazgo cuando no tienen liderazgo está apurado llegar por ¿qué significa llegar fácil? o sea no quieren hacer su trabajo para poder por lo menos ostentar o tratar de aspirar ellos quieren llegar por otros mecanismos que son la fortaleza de su partido y no necesariamente el apoyo de la población porque mira las elecciones se ganan o se pierden por tres razones la primera tú tienes que convencer al elector que tú vas a ser la solución de sus problemas esa es la primera tarea la segunda obviamente movilizar a esa gente que tú has convencido de que tú eres la alternativa para la solución a sus problemas no a los del candidato no a los problemas de la gente y el tercero y más importante ya por experiencia cuidar el voto porque ciertamente desgraciadamente y te lo digo lo he dicho a lo largo de muchos años la ley electoral en Panamá es un desastre hay que cambiarla hay que el código electoral hay que voltearlo para taparría y hacerlo de nuevo porque con la excusa de hacer más democrático los procesos lo han hecho más antidemocrático los procesos y aquí tenemos que hacer una reflexión como sociedad sobre qué tipo de democracia nosotros queremos porque fíjate democracia no es solamente votar democracia no es solamente ser candidato el derecho a elegir la democracia si no produce vida mejor para la gente no es democracia una cosa es el ejercicio electoral es un segmento de la democracia pero si la democracia no produce vida mejor a los ciudadanos lo que va a fracasar como democracia y entonces van a surgir los gobiernos totalitarios sea de izquierda o sea de derecha porque para mí los gobiernos de izquierda o derecha totalitarios son la misma vaina no producen beneficio para su país y te repito cuál es el gran reto que nosotros tenemos como sociedad como todos porque esto no se trata de decir porque la gente dice no el problema son los que están en la política no todos somos políticos como sociedad nosotros qué clase queremos el país queremos pero cómo vamos a ayudar a que ese país sea lo que nosotros queremos porque todo el mundo quiere echarle la culpa vuelvo y te digo a quienes gobiernas o a quienes están en la prostitución es parte del problema también el elector es parte del problema el ciudadano así como tiene que cambiar la visión de quienes ejerciden la vida político partidista los ciudadanos también tienen que entender que la democracia implica derechos pero también deberes todo el mundo quiere hablar de derechos pero poco quieren hablar de derechos de derechos y de derechos Gracias.